Estamos organizando una peña para un poco, para recaudar fondos para lo que estamos haciendo, que es correr moto y bueno, se hace medio complicado el tema de la carrera, un poco del motor y esas cosas y bueno, decidimos unirnos entre todos para ver si podíamos hacer una tipo peña grande, ¿no? Sí, se hace difícil, como decís vos, juntar el presupuesto para cada carrera y bueno, la idea con esta peña es juntar algunos recursos. Sí, la idea es que juntarnos entre todos para ver si se nos hace un poquito más fácil a todos y bueno, tratar de ir a todas las carreras, todo va. Bueno, la peña la vamos a hacer en Huracán, ya que nos brindan el salón para que las ayude, así no lo pagamos. En Huracán le da el salón sin cargo. Claro, nos cede el salón sin cargo y para que nosotros nos saquemos más dinero, digamos. Bueno, tarjetas ya las tenemos a la venta y más o menos tenemos pensado 150 personas. Contame entonces la gente que quiere comprar las tarjetas, ¿cómo hace? Nos llama alguno de nosotros por Facebook, que nos manda el Facebook a nuestro número. Gonzalo de Marchi, Ansel Binué y Maiko Martínez. Bien. ¿El costo de las tarjetas? 150. Y para los menores, 80. Bien. ¿Se acuerdan del menú? ¿Alguno se acuerda del menú? Pollo, ensalada y postre. Chorizo, me dicen. Sí, para ver unos choricitos también. Bien. A cualquiera de nosotros que nos puede contratar que vamos a vender la tarjeta. Un poco la idea de vender más o menos 150 tarjetas para hacer algo más o menos que no se nos vaya tanto la mano. La invitación es tanto para mujeres, cualquiera, el que desee ir lo puede hacer y que, bueno, desde ya que nos contacte a nosotros. Se puede reservar hasta el mismo viernes que, bueno, no va a haber problema.